Para usted, ¿qué es el reto 250.000? Para mí, el reto 250.000 es poder crear imágenes, textos que seduzcan y abracen a esas 250.000 familias que quieren comer rico, sano y de nuestra tierra. Bueno, para mí es un compromiso multiplicar a más personas para que se sumen a esta campaña y también consuman sano, rico y de nuestra tierra.